Bien, muchísimas gracias. Seguimos en este recorrido por la provincia de Hermanas Mirabal. En esta ocasión estamos en Jamao, acompañados de las autoridades, tanto del alcalde de esta zona como de la gobernadora de la provincia, para continuar con este operativo preventivo aquí en la provincia. Y nosotros seguimos informándole gracias a esta plataforma, Telenor, Semana Santa 2023. Aquí vamos a conversar en este momento con la gobernadora, Alice. Háblenos de este operativo que llevan en esta zona alta del municipio de Salcedo. Muy buenos días a todos. Estamos aquí en el distrito municipal de Jamao, en Montellano, acompañado del alcalde Celso Núñez, un equipo de la policía, donde tenemos un retén para darle mayor seguridad a los visitantes y a los municipios de este distrito municipal, para proteger en cuanto a que no se pierda una vida en esta provincia, dándole seguridad a los visitantes. Venimos ahora también haciendo un recorrido y supervisando la zona. En el río Partido hay un gran cúmulo de personas, pero dejamos un puesto de la defensa civil, de la policía, en varios puntos para que la gente se sienta segura, con prudencia, se puede divertir. Y nosotros eso es lo que estamos. Tal como dijimos en el lanzamiento del operativo Semana Santa 2023, Conciencia por la Vida, no queremos que se nos pierda un dominicano ni un miravalense en esta provincia, hermanas Miraval, ni nadie que nos visite. Estamos aquí haciendo la labor de supervisión como cabeza de esta provincia y representante de nuestro presidente, y cumpliendo el mandato de nuestro presidente, a través del equipo que se coordina en estos operativos, defensa civil, policía nacional, ejército nacional, el 911, el Servicio Nacional de Salud. Queda todo cubierto en esta provincia. Hermanas Miraval, Semana Santa 2023. Muchísimas gracias a la señora Licea Nicasio, quien es la gobernadora de la provincia, hermanas Miraval. Vamos a conversar ahora con el alcalde de este distrito municipal, Seisio Núñez. Seisio, alguna información, algún mensaje en esta Semana Santa para los moradores. Buenos días, muy agradecido de todo el apoyo que hemos recibido en esta Semana Santa, de todas las autoridades, y decirle a la población que en el distrito de Jamao y en el país entero están seguros porque tenemos unos puntos de chequeo para evitar que vayan con armas de fuego y cuidar a todas las personas que nos visitan a nuestros bellos ríos. Ok, muchísimas gracias. Buenos días, seguimos en esta cobertura especial. Semana Santa Telenor 2023. Formación e información para toda la nación desde la provincia, Hermanas Miraval. Robinson Polanco le acompañó. Música 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 Música